Quieres tener algo mejor, eres tu propia confusión Dices que sí, primero no Y aunque tú respiras la canción, la letra yo la escribo Y esta vez no habrá segunda parte Pero tú nunca vas a volver a hacer la broma que rompó mi corazón Cinco mil extraños, te dirán feliz cumpleaños cuando yo ya no esté A ti la pierna se puede amar, tú la que pide mucho más De lo que yo me puedo dar Y nadie me puede detener Y yo salvo aquel como un río que se entrega al mar Y se mueve, me puedo Tú, ¿es que vas a volver? Y siento perdón Y canto mis labios Tú, tú vas a ser un cañón Tú vas a ser único Tú, tú vas a ser un cañón Tú, tú vas a ser único ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!